¡Weejeejee! Bueno, aquí ahora mismo veremos el nuevo modelo y las nuevas texturas del modelo, ¿vale? Sin evolucionar, claro, está, ¿vale? Con su cambio y sus giros de 360 graditos. La verdad es que está muy molona, ¿eh? Esa cara no parece él, no sé, parece cualquier otra cosa menos Kha'Zix. Bueno, y una vez visto el modelo y las texturas, pasemos ahora a ver el nuevo Vuelta Base, que sí, que está muy requetemodón. ¿Habéis visto cómo ha partido un agujero negro de dos? Bueno, y pasemos ahora a ver las habilidades, empezando por la pasiva. ¿Veis? Cuando un enemigo queda aislado, esa es la animación que veremos. Y ahora veamos las habilidades más concretas entre la Q y su ataque básico. Primero lo estemos viendo sin evolucionar. Veamos ahora cómo atacan las cuchillas. Y ahora veamos cómo ataca la Q y el ataque básico con las cuchillas evolucionadas. Esto es la W sin evolucionar. Está muy molón, ¿eh? En ese... Cómo se convierte en una Q-7 agujero negro o galaxias que chocan entre sí. Está muy guapetón el efecto. Y por supuesto los sonidos, ¿eh? Y ahí le evolucionan los pinchos. Están chulos. ¿Habéis escuchado ese sonido? Mola, ¿eh? Veámoslo. Un par de veces más, un par de veces. ¡Qué chulada, por Dios! ¡Qué chulada! Y esto es la E, el salto sin evolucionar las alas, claro está. Veamos ahora cómo salta sobre los enemigos sin evolucionar. Veamos ahora la evolución de las alas. Está muy guapetón el efecto, ¿eh? Mira, ¿habéis visto cómo le sale una especie de musero negro de la espalda ahora con las alas evolucionadas? Veamos ahora cómo salta sobre los enemigos evolucionados. Muy chulo el efecto de al caer sobre los enemigos. Y bueno, pasemos ahora a ver su ulti. Primero sin evolucionar. Muy guapos, muy guapos los efectos, de verdad. Están muy, pero que muy molones. Veamos ahora cómo evoluciona. Muy chula esta última evolución. Aunque no parece que tenga mucho diferencia visual, ¿no? Me encanta. Me encanta. Ojalá supieras que a manejar bien a Kha'Zix y me compraría esta skin seguro. Y bueno, ya está. De momento os dejo aquí unos vídeos de interés de lo que viene siendo, las novedades que nos va a traer la pretemporada, digo. Los cambios de mitad de temporada, entre ellos están los tanques y los cambios a los objetos, que son los que tengo ya subido. Y este vídeo de esta skin de Kha'Zix, Estrella Oscura o Dark Star. Suscribirse, darme like, Facebook, Twitter. Adiós. Adiós.